Bueno, señores, miren, desde que se produjeron los cambios con American Airlines, que la gente se quedaba muchísimo de American Airlines, JetBlue se ha convertido, tiene un cuasi monopolio de los viajes, sobre todo hacia Estados Unidos, tiene más del 75% de los vuelos que se originan por lo menos en el aeropuerto de las Américas. Ahí yo estaba viendo un informe del aeropuerto de las Américas que dice, para que ustedes tengan una idea, en el mes de julio se produjeron 900, déjame ver, para ser objetivo. Dice aquí, de 1.738 operaciones registradas, de vuelos registrados en el mes de julio en el aeropuerto internacional de las Américas, 900 de estos vuelos presentaron retrasos. O sea, estamos hablando, estamos hablando que de 1.738, 1.738, 1.738, 900 generaron retrasos, o sea, más del 50% de los vuelos que se produjeron en el mes de julio en el aeropuerto internacional de las Américas, tuvieron contratiempos. Eso es una cosa terrible en materia de aviación. Eso es lo que dice Google, que está pidiendo a las autoridades de California que le permitan diseñar su propio aeropuerto, porque Google dice, el vuelo es bueno, pero el servicio aeroportuario no sirve. No sirve, y Google quiere que le permitan diseñar y gestionar su propio aeropuerto. No sé si lo consigan, pero hay un problema serio con los vuelos. Y entre las razones más comunes para que los vuelos se retrasen está el tema de la revisión de las autoridades por tema de droga, por tema de salud, por tema de aduana, cualquier oficial para un avión. Y se jode toda la vaina. También está el tema de personal, dicen las aerolíneas, el tema de pospandemia, los procedimientos que se crearon por la pandemia. Y el problema está en lo siguiente. Es un embudo. Cuando un viajero, una viajera llega un minuto tarde al counter, a chequearse, perdió el vuelo y tiene que comprar otro. Pero cuando es la línea aérea que se retrasa por 10 minutos, por 15, por media, por una hora, en mi caso, 12 horas, 12 horas en mi caso, ni siquiera te dicen qué está pasando. Y ahí hay un tema de regulación que las autoridades tienen que darse a respetar. Y ese es un tema de clase media. Ese es un tema que tiene que ir a la campaña electoral. ¿Por qué? Es como los resort. Tú vas a los resort y tú tienes que recibir la habitación. Tú recibes la habitación a las 3 de la tarde, pero tú la tienes que entregar a las 12, al otro día. O sea, tú estás pagando un día de resort, pero ellos te cogen 3 horas. Y hay tantos retrasos como en los vuelos, cuando tú llegas al counter de un hotel a registrarse. Porque a ti te van a entregar la habitación a las 3, pero a ellos no les importa esa vaina. Pero si tú te pasas un minuto de las 12, te cierran la habitación automáticamente. Y tú te tienes que quedar afuera y ya pedí una llave extra y que te manden un técnico. Y si tú no quieres problemas, te estabas en la playa, te tienes que cambiar afuera, como pasa conmigo a veces. Que prefiero cambiarme en el vehículo para que no me jodan. Todo corre en contra del consumidor, en contra del cliente, en contra del usuario. Y las aerolíneas son famosas en abusar del derecho de los consumidores. Y ahora mismo, ¿por qué JetBlue, además de que tiene la mayoría de las operaciones aéreas en República Dominicana, se mantiene como tendencia? Porque ya República Dominicana es una sociedad de clase media, informal, pero de clase media, por los ingresos. Y la mayoría de gente viaja. Y no se queda. Viaja y viene. Eso es lo que provoca que un tema de servicio de una aerolínea sea corriente de opinión pública. Porque ya la mayoría podemos viajar. Aunque no sea Estados Unidos, la mayoría podemos viajar a otros países. Y el Estado Dominicano, el gobierno, tiene que explicar, porque particularmente yo no entiendo el caso. ¿Qué es lo que dice JetBlue? ¿Lo que dice JetBlue? Bueno, JetBlue dice que el tema se debe a diferentes... El tema se debe a diferentes causas. Vamos a ver los argumentos de JetBlue, cosas que yo no entiendo, porque por lo menos cuando yo tuve el inconveniente con ellos, que antes de entrar en esto, se los cuento brevemente, nosotros llegamos para salir a las 2 de la tarde al aeropuerto, a Nueva York, para venir para acá, a Santo Domingo. Bueno, el vuelo está en tiempo, 2 de la tarde. Después nos dicen que el vuelo se va a retrasar una hora porque el piloto no ha llegado. Eso fue lo que dijeron, por lo menos lo que yo escuché ahí. Señores, nos meten en el avión. Ok, nos meten en el avión. Vamos a esperar como una hora más en el avión sin despegar. Y luego el avión despega de JetBlue. Después que se retrasó una hora en el aeropuerto y una hora en pista, que ya tenemos dos horas en la cotilla, el vuelo despega. Y cuando tiene media hora volando, o algo menos de media hora, el vuelo se devuelve. Yo estoy viendo el comportamiento del mapa en la pantalla. Y el vuelo empieza a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta con nosotros ahí. Y luego se devuelve para el aeropuerto. Pero no se devolvieron al aeropuerto Kennedy, se devolvieron para la guardia. Y nosotros seguimos en el avión. No bajan del avión. Ya como a las cuatro de la tarde. Teníamos que salir a las dos. Cuatro y pico de la tarde, casi cinco. No bajan en el aeropuerto de la guardia de New Jersey. Y nadie nos dice nada de lo que está pasando. Señores, ahí llegamos como a las cinco de la tarde. Yo comí, me dormí, leí, cargué el celular, me he bebido trago en una barra que me lo cobraron carísimo de Jack Daniel. Y el vuelo salió. Nos volvieron a montar en el avión como a las diez de la noche. Oigan, qué maldito abuso. Como a las diez de la noche. Ok, ok, está bien. Son ocho horas de retraso, pero ya no vamos para Santo Domingo. No hay problema. Cuando nos montamos en el avión. Ya eran casi las doce de la noche y el avión no salía, señores. Otra vez la misma vaina. Y doña Consuelo de Pradel empezó a pelear. Yo le di cuerda. Yo fui uno de los que le di cuerda, de verdad. Y por eso, entonces viene una autoridad del avión a bajar a doña Consuelo del avión porque se estaba quejando, señores. En vez de pedirle disculpas y darle una explicación. Entonces todos los que andábamos ahí en solidaridad con ella nos bajamos. Nos bajamos, pero JetBlue no nos devolvió la maleta. JetBlue se quedó con la maleta y no bajó del avión. O sea, una relación asquerosa de abuso de poder. Que motivó a que la aeronáutica civil se le quejara a ellos. Y ellos, yo no sé lo que pasó ahí. Yo no sé, ni me interesa esa mierda. Fue el doctor Marte Piantini que fue al programa y dijo que había hablado con ellos por la falta de respeto. Eso a ellos no le han parado esa vaina. Porque después de esa experiencia es que JetBlue comete abuso contra los pasajeros, contra los consumidores, contra sus clientes. Y yo sigo preguntándome cuál es la razón real, no la que ellos dicen. Porque es que yo no lo entiendo esa vaina. El hecho es que a nosotros a las 12 de la noche tuvimos que irnos para Nueva York otra vez, para un hotel y nos fuimos al otro día por Delta. Y nos dejamos. Entonces, cuando yo llego aquí, yo cojo para el counter de JetBlue a buscar mi maldita maleta. Porque yo viajé sin maleta. Entonces ellos quedaron con mi maleta. ¿Y saben qué? No había nadie que me entregara la maleta. Hubo un fucking desorden. Hubo un fucking desorden. Yo me le regué a un tipo, a un supervisor ahí. Y entonces le identifiqué mi maleta. Dije, mire, esa es la maleta mía. Que está allá, mi bulto. Yo viajé con un bulto. Y después el tigre, porque era yo, vaina, me la buscaron y resolví el problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A mí me han dicho versiones que yo realmente no las he podido confirmar. Me están diciendo que JetBlue, el principal negocio de ellos, son las cargas para los couriers. Y que ellos priorizan más las cargas para los couriers que las personas. Que las personas es un negocio complementario. Yo no creo, porque JetBlue tiene muchísimas operaciones en República Dominicana. Lo que sí yo creo es que no nos respetan. No respetan a los dominicanos. Y nosotros deberíamos hacerle un boicot a la línea. No contra la línea, sino contra el honor nuestro para que nos respete. Un boicot a la línea, porque es un abuso constante. Entonces, ellos dicen que la falta de personal, la falta de personal, si trabajar en una línea aérea es un aspiracional a muchísima gente. ¿Cómo que la falta de personal? Que el comportamiento de las autoridades, que etcétera. Pero en realidad yo sigo sin entender. Yo sigo sin entender cuál es el problema real. Porque lo hay. Y las autoridades de Aeronáutica Civil tienen que darle una explicación de qué es lo que está pasando con estos retrasos. Repito el dato. De 1,738 vuelos, 900 presentaron fallas. Y la principal línea que tiene la falla se llama JetBlue. Y ellos ni siquiera disculpas piden. Es una arrogancia asqueante la que tiene. Es una arrogancia asqueante. Vamos a ver qué pasa en el futuro con eso. Si ustedes saben a qué es que se deben todos los retrasos de JetBlue y la indiferencia con el mercado dominicano. Si hay algo de racismo aquí, déjenmelo en los comentarios. Yo pregunté, me dieron el argumento de los couriers, de que el principal negocio de ellos es la carga de los couriers. Pero yo no me quiero quedar con esa sola respuesta. Tiene que haber algo más ahí. Otra cosa que pude notar cuando fui a preguntar por mi maleta al día después del retraso de 12 horas. Los empleados no tienen motivación para trabajar. Vi muy poca o pobre motivación de compromiso de los empleados con su línea aérea, con su empleadora. Y ahí puede haber también, ahí puede estar parte del problema. Porque si esa actitud de desinterés de los trabajadores se refleja también en los pilotos, entonces ahí no solamente hay un problema de maltrato, sino que puede haber un problema serio de seguridad también. serio de seguridad y por eso las autoridades del Estado dominicano están obligadas a darle una explicación a los viajeros dominicanos, a las viajeras dominicanas, a qué se debe el altísimo nivel de ineficiencia de la línea aérea JetBlue.